Se me ocurren dos nombres, uno es Carlos Pizarro León Gómez, el líder del movimiento 19 de abril, una guerrilla colombiana que después se transformó en un movimiento político que fue asesinado por los paramilitares, pero que los policías no dudaron en acusar a mi padre de manera inmediata una vez este fue asesinado. Bernardo Maramillo Gómez es otro de los primeros de mi padre, de los que fue reiteradamente acusado pero que nunca cometió. Un par de ejemplos, así como unos pueden decir que Pablo Escobar trabajaba con la mafia italiana, muchos dijeron también que había matado a personas que no mataron. Y cómo funciona el sistema, el narcotráfico, tiene muchísimas rutas, es decir, es muy difícil de escribir o decir que hay una sola manera de que el negocio del narcotráfico suceda entre Latinoamérica y Estados Unidos para no poner en un solo país. Pero sí es cierto que en mi último libro, recuento en base a la investigación que realicé, mi padre enviaba razón de 800 kilos de cocaína por semana entre el aeropuerto internacional de Medellín al aeropuerto internacional de Miami, con la connivencia de los agentes de la DEA, del lugar que le cobraban alrededor de 3.000 a 3.500 dólares por cada kilo que le dejaban ingresar. En una operación en la que estaban coludidas, por supuesto, no solamente todas las autoridades intervinientes en cualquier aeropuerto del mundo, sino también, desde el primero hasta el último, los empleados de la aerolínea. Esta ruta la describo con total crudeza en uno de los capítulos del último libro, publicado en Latinoamérica, se conoce como Pablo Scuari-Fraganti, y aquí en Italia, sin más no lo podría traducir, el último secreto de los marcos o algo así que se ha llamado. Y en este capítulo describo esa relación entre mi padre y agentes de la DEA. Yo no puedo generalizar, no puedo asegurar que toda la DEA estaba colaborando con mi padre, pero me imagino que no eran pocos los agentes que tenían control sobre el aeropuerto de Miami en ese entonces. Con lo cual sí, siempre se ha hablado de la corrupción de oficiales latinoamericanos, pero nunca es la primera vez que se ha hablado de la corrupción al interior de las propias fuerzas que deberían de combatir el plan de las drogas en el mundo. Y creo que esto no es nuevo, simplemente es la punta del iceberg que muestra qué tan rehenes somos los latinoamericanos de estas políticas prohibicionistas y quiénes son los que verdaderamente se benefician. Yo no creo, nunca creeré que solamente hay carteles en Latinoamérica, no creo que eso sea un fenómeno exclusivo de nuestra cultura, creo que cada gran ciudad del mundo, distinta del país o de la nacionalidad que la acompañe, tiene su propio cartel. Y así ha seguido y seguirá funcionando por años mientras persista la prohibición que es la garante de que este juego se siga jugando de esta manera. Los ejemplos de los ejemplos son diversos, por ejemplo, en la mente Carmen Pizarro y Léon Gómez, que hizo parte del Movimiento del 13 de Aprile, una guerrilla colombiana, y en realidad hay muchos casos en los que le fueron attribuidos de una serie de uccisiones, pero de las que no se era matrimonio. En cuanto a la narcotrafico, son muchas las guerrillas que venían seguidas, y lo hablo también en mi último libro. Por ejemplo, en mi libro le racconto de cómo cada semana eran 800 litros de droga que venían portados dall'aeroporto internazionario de Medellín al aeroporto internazionario de Miami. Y en este caso lo que hizo la DEA era prender dai 3.000 a 3.500 dollari por cada chilo de cocaina que venía para entrar en el país, en los Estados Unidos. En realidad ha sido muy bien esta ruta, una ruta en la que todos eran colados, y también los miembros del equipaje, no se parlo solamente de la DEA. El libro se llama Pablo Escobar Infragranti, en italiano el título debería ser El último segreto de los narcos, y parlo del rapporto que se ha restaurado entre mi padre y la DEA. Obviamente no sé cuántas personas all'interno de la DEA se habían realmente involucrado en esta corrupción, en este gran problema de corrupción, pero, sin ombra de dubio, eran muchos de los que estaban en control del aeroporto. Y este libro representa una novedad porque por la primera vez se habla de corrupción all'interno de la DEA, que era dentro de un organismo que había como missione principale que era la de combate la droga en el narcotrafico. A través de este libro cerco de demostrar quién davvero en el corso de la historia fueron los obstáculos y quién invece fueron los principales beneficiarios. De cierto, creo que cada estado haya un propio cartello. Y esta realidad irá adelante hasta que no podremos fin al prohibición. Y te invitaría a que te preguntes una cosa. Después del 11 de septiembre ¿cómo es posible que sigan llegando drogas a todas partes del mundo y nadie las ve pasar? Prácticamente nos desnudan a todos los que nos subimos a un avión y ¿cómo llegan toneladas de droga a todas partes del mundo sin que nadie las detecte? Evidentemente hay corrupción directa, antincorrupción en el negocio y es difícil que alguien tenga la capacidad de reconocerlo. ¿Cómo se ha hecho una pregunta? el 11 de septiembre la droga continúa en todo el mundo y esto considerando el hecho que, en cuanto a que vamos a ver el aeroporto venimos completamente seponiendo. Allí, vean ustedes cómo es posible que esto venga. Evidentemente hay una corrupción estremamente y nadie lo conoce.